Hoy los queremos invitar a conocer uno de los lugares bonitos de Granada, el Museo de Ciencias Naturales. Acompáñenos. Desde el Museo de Ciencias Naturales nos encontramos con Jaro, el que nos va a contar cuántas especies hay dentro del museo. Bueno, un cordial saludo. El museo cuenta aproximadamente con 300 especies. ¿Cuáles serán las especies más representativas de este museo? Bueno, este museo cuenta con varias especies muy llamativas, como lo es el águilarpía, la guagua, las arigüeyas. Lo que llama mucha atención en la gente que nos visita son los fetos humanos que tenemos en el lado de allí. ¿Desde hace cuánto existe el museo? Bueno, la colección inició en el año 1940 con la llegada de las Arunas Franciscanas. Es una cultura muy científica la cual querían imponer aquí en nuestro municipio. ¿Cuáles son los horarios del museo? Bueno, yo estoy aquí en la Casa de la Cultura de lunes a viernes de 9 a 12 y de 2 a 6. Igual si hay personas que por diferentes cuestiones no pueden venir en semana, pueden pedir mi número y con mucho gusto los puedo atender los fines de semana. Una invitación para que visitemos este lugar tan bonito y lo sigamos conservando. Bueno, es una invitación para todas las personas de nuestro municipio y también para los turistas, para que vengan, visitemos este lugar, como lo decía Estefa, y nos apropiamos de estos espacios que son de todos nosotros. ¡Suscríbete al canal!